Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Señor, con tu sangre has rescatado a hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación Y has hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Aleluya En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, ese viernes de esta semana de Pascua, cuarta semana, la liturgia nos invita a encontrar a Jesucristo como la puerta de entrada a la salvación. Celebremos nuestra Eucaristía con este Espíritu de fe Pidiéndole al Señor por cada uno de ustedes en sus hogares Para que no se desesperen Sino que tengan la plena confianza En Jesucristo Puerta de salvación Hagamos nuestro pequeño examen de conciencia Pidiéndole al Señor el perdón de nuestros pecados Reconociendo a los pecadores decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros De nosotros Oremos Señor Dios Señor Dios Autor de nuestra libertad Y salvación Oye la voz De los que te suplica Y a quienes redimice Por la sangre derramada De tu Hijo Concedeles vivir Para ti Y que puedan gozar En ti De inmortalidad Eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Escuchemos la palabra De Dios Lectura De los hechos De los apóstoles En aquellos días Pablo continuó Su predicación En la sinagoga De Antioquía De Prisidia Con estas palabras Hermanos míos Descendientes De Abraham Y cuantos Temen a Dios Este mensaje De salvación Les ha sido Enviado A ustedes Los habitantes De Jerusalén Y sus autoridades No reconocieron A Jesús Y al condenarlo Cumplieron las palabras De los profetas Que se leen Cada sábado No hallaron En Jesús Nada que merecía La muerte Y sin embargo Le pidieron A Pilato Que lo mandara A ejecutar Y después De cumplir Todo lo que De él Estaba escrito Lo bajaron De la cruz Y lo pusieron En el sepulcro Pero Dios Lo resucitó De entre los muertos Y él Ya resucitado Se apareció Durante muchos días A los que Lo habían seguido De Galilea A Jerusalén Ellos son ahora Sus testigos Ante el pueblo Nosotros Les damos La buena nueva De que la promesa Hecha A nuestros padres Nos la ha cumplido Dios A nosotros Los hijos Resucitando A Jesús Como está escrito En el salmo Segundo Tú eres Mi hijo Yo te he engendrado Hoy Palabra de Dios Salmo responsorial Jesucristo es el rey De las naciones Aleluya Jesucristo es el rey De las naciones Aleluya El Señor Me ha consagrado Como rey de Sion Su ciudad santa Anunciaré El decreto Del Señor He aquí Lo que me dijo Jesucristo es el rey De las naciones Aleluya Hijo mío Eres tú Yo te he engendrado Hoy Te daré en herencia Las naciones Y como propiedad Toda la tierra Podrás gobernarlas Con cetro y de hierro Y despadezarlas Como jarros Jesucristo es el rey De las naciones Aleluya Escuchen y comprendan Estas cosas Reyes y gobernantes De la tierra Adoren al Señor Con reverencia Sírvanlo Con temor Jesucristo es el rey De las naciones Aleluya 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 Yo soy el camino La verdad Nadie la vida Nadie va al Padre Si no es por mí Aleluya 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 El Señor Se concedes Y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No pierdan la paz Si creen en Dios Crean también en mí En la casa de mi Padre Hay muchas habitaciones Si no fuera así Yo se los habría dicho A ustedes Porque voy a prepararles Un lugar Cuando me vaya Y les prepare Un sitio Volveré Y los llevaré Conmigo Para que donde yo esté Estén también ustedes Y ya saben el camino Para llegar Al lugar A donde voy Entonces Tomás le dijo Señor No sabemos A donde vas Como podremos Saber el camino Jesús le respondió Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre Si no es por mí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hijos míos Estamos ya En esa Cuarta semana Del tiempo de Pascua En el que hemos ido Reflexionando Sobre ese Acontecimiento Tan importante En nuestra vida Espiritual Ese camino De salvación Que más que nada Ha sido un camino De purificación Un camino De reflexión Un camino Quizás Podríamos llamarlo De un largo Calvario En el que nos Hemos enfrentado Ante muchas Situaciones Pero no por ello Tenemos que Desanimarnos Nos dice El Evangelio De San Juan En ese día En el capítulo 14 De los versículos Del 1 al 6 No pierdan La paz Una invitación Por supuesto A tener Esa confianza En Dios A no Desfallecer En la lucha Hemos pasado Sí Momentos Difíciles Y quizás Vienen Muchos Cambios En nuestra Vida Cambios Tanto Económicos Espirituales Favorables Sin duda Para nosotros A los cuales Tenemos que irnos Acoplando De acuerdo A nuestra Realidad Cuantas personas Que vivían Económicamente Muy bien Espléndidamente Bien Han perdido Sus trabajos Han sido Despedidos De ellos Y quizás Estaban Acostumbrados A una vida Tan plena Que cuando Se vive Esa vida Siente uno Que está Seguro En ella Y quizás No tiene La capacidad Y no es que No tenga La capacidad Sino no tiene La cordura Muchas veces De ver Un poquito Hacia el futuro Y nos damos A la tendencia De vivir Una vida Holgada De placer Quizás Placer En el sentido De que compramos Lo que se nos pone En frente Disfrutamos De lo que tenemos Al inmediato Pero no pensamos Un poquito Que pudiera pasar Si se me acabara El trabajo O mi vida Mi juventud Se acabara En un momento De terminar No hay ese Pequeño Ahorro No hay ese Pequeño Cuidado Y cuantos De nuestros Hermanos Están ahorita En angustia Quizás tú Estés en uno De ellos Pero Jesús Nos dice No pierdan La paz Veía A un joven Cómo expresaba Esta situación Actual En su vida Y lo veía De una manera Positiva Y es que bueno Cómo cambia Su vida Tan radical De tener La abundancia Y el lujo A un pequeño Espacio Donde Se ve Su recámara Su Sala de descanso Y ahí mismo La cocina Ahí mismo El jardincito Dentro de las ventanas Y lo dice Muy contento Debo de cambiar Mi vida Y debo de ver Que no solamente La comodidad En la riqueza Se encuentra La felicidad Ahora tengo Un pequeño Espacio En el que Comparto Con mis Mascotas Donde ellas Tenían su propio Espacio Donde yo no veía La recámara Donde dormía Porque tenía Estaba en la sala O estaba en la cocina O estaba En el comedor O estaba En alguno De los otros Cuartos Y ahora Solamente Volteo Y veo Todo en un Mismo Espacio Yo lo sé Quizás También Muchos de Nosotros Vayamos a Tener Muchos Cambios Pero eso No significa El final De nuestra Vida Ni significa Tampoco La derrota Ni la Desgracia Es momento Sin duda Que tenemos Que ir Reflexionando Sobre muchos Cambios Que tenemos Que tenemos Que ir Pasando Pero esos Cambios Los vamos A tener En la medida En que Confiemos En Dios Y que veamos Que no es Tan necesario A veces Tener en abundancia Que al fin y al cabo Ni siquiera Muchas veces Los hemos Valorado Y los tenemos Simplemente Como lo Como un Acumulamiento De cosas Sin saber Lo que Tenemos Esto va a ser Un tiempo Y es un tiempo De mucha Reflexión Es un tiempo De acomodamiento A nuestra Nueva forma De vida Porque ya es Una nueva Forma de vida La que estamos Viviendo Y la que vamos A vivir Más delante No todo Tan pronto Se va A normalizar Hay que vivir Muchos cambios Pero esos cambios Sin desesperarnos Como Jesucristo Nos exhorta Hoy En ese Evangelio Maravilloso Que nos invita A reconocerlo Como el camino De nuestra vida Les decía Al principio Jesucristo Se presenta Como esa Puerta De esperanza Esa puerta De consuelo Y de ver La vida De otra forma No tan egoísta No tan superficial No tan mezquina Si una vida Más abierta A valorar Lo que tenemos A saber Vivir Con lo que tenemos Y amar Con los que estamos Saber entender Quien están A mi alrededor Y amarlos Como son Ayudarlos En lo que Me necesitan A reconocer En ellos La riqueza Que yo tengo Entonces Jesucristo Nos dice Que Él es La esperanza Yo soy el camino La verdad Y la vida Cuando vemos Ante esa Pregunta De Tomás Señor No sabemos A donde vas Como es que Te vamos A seguir Entonces también Nosotros en ese Momento A donde vamos Vayamos Hacia el encuentro Primero que nada De Jesús A lo mejor Nos hemos llevado Nuevamente En nuestro rollo Nos hemos Llevado En nuestra vida Dentro del Claustro Una vida Sin Dios Y hay que Preguntarte Si estás viviendo Una vida Cerca de Dios O solamente Estás viviendo Por vivir Este claustro Esperando A que nos Abran las puertas Y salir Y volver a ser Los mismos Entonces aquí Se nos Presenta una Hermosa Oportunidad Para reflexionar Y buscar Más que nada Ese encuentro Con Jesús Ese encuentro Con el Señor Y así como Jesús le responde A Tomás Tomás Yo soy El camino La verdad Y la vida Entonces ¿Por qué me preguntas Que te presente El camino? Entonces Nosotros conocemos A Jesús ¿Conoces a Jesús? ¿Has tenido La experiencia De Jesús Como San Pablo Lo habla En el libro De los hechos De los apóstoles Habla de la experiencia Y del encuentro Con Jesús Resucitado Y yo te pregunto A ti ¿Has tenido Esa experiencia Con Jesús? Y vemos Como Pablo Lo anuncia Con mucha alegría Anuncia La resurrección De Jesucristo Y relata Todo ese Acontecimiento Anterior Sobre La muerte De Jesús Los profetas Lo anunciaron Y ustedes Saben que Los profetas Anunciaron Todo en relación A Jesús Y sin embargo Lo crucificaron Pero Dios Fue grande Al resucitarlo Y se ha aparecido A muchos De nosotros Para invitarnos A no tener Miedo A la muerte No tenemos Por qué Tener miedo A ese acontecimiento Que estamos viviendo No tenemos Por qué Tenerle miedo A ese momento De nuestra vida En la medida En que vamos Confiando En la puerta Que se nos abre En Jesús Una dimensión Extraordinaria De vida Entonces Es un momento Hijos míos Yo los exhorto Yo los invito Realmente A confiar En Jesucristo A tener Nuestra esperanza En Él Él nos tiende Las manos Nos abraza Con amor Nos busca Como el buen Pastor ¿Qué le hace Falta a la oveja Para yo Consolarla? Quiere consolarte En ese momento A no desesperarte A no perder Esa paz Mira a tu alrededor Quizás no es mucho Pero tienes algo Están tus seres queridos A tu lado Como les decía El lunes Allí están A tu lado Cuántos de nuestros Doctores De nuestras Enfermeras De los mismos Enfermos Que están en los Hospitales Quisieran estar En el lugar Que tú estás Y no lo están Y tú Si estás Ahí Protegido Tienes Toda la riqueza Ahí deben Estar Entonces En ese momento Jesús Para darte La paz Déjalo Entrar A tu casa Invítalo A compartir Esos días Contigo Te darás Cuenta Que la vida Se vive De una manera Ya diferente Con Jesús En nuestras vidas Y no temamos A la desgracia No tengamos Miedo A los Acontecimientos Vemos como Pablo se emociona Al hablar De Jesús Resucitado Y cuando hablamos De Jesús Resucitado Estamos Hablando Precisamente De una luz Al final Del túnel Y sé que Todo eso Va a pasar Sabemos que Todo eso Que hemos Estado viviendo Dolorosamente Va a pasar ¿Acaso creen Ustedes que No los extrañamos Mucho En nuestros Templos? ¿Ustedes creen Que no los extrañamos Mucho En las calles? La sonrisa De los niños La alegría Y los saltos De ellos En las escuelas Los gritos En nuestras iglesias La sonrisa De ustedes El buen día De ustedes El Dios Le bendiga A ustedes Es maravilloso Eso Lo extrañamos Claro que Se extraña Pero llegará El momento Y mientras Llega ese momento Hay que empezar A ahorrar Esas sonrisas Para después Dárnoslas Con mucho amor Y se borra A nosotros Esa muerte Que muchas veces Llevamos En nuestra vida Con nuestro orgullo Con nuestro orgullo Hacia los demás Por no hablarles Porque nos hicieron Algo Porque tenemos Un sentimiento Con ellos Y ahora Cómo Quisiéramos Tenerlos Cerca Empezar Empezar a hacer Ese ahorro De cosas Buenas De cosas Positivas En mi vida Que eso Sea un cambio Completamente Que transforme Y que vaya Transformando Mi forma De ser Mi forma De vivir Y mi forma De pensar San Pablo Anuncia Ese Cristo Resucitado Precisamente Nuevo Ya no un Cristo Mortal Sino un Cristo Para la Eternidad Un Cristo Vivo Para siempre Un Cristo Alegre Un Cristo Vivo Un Cristo Alimento Un Cristo De esperanza Y San Juan El Evangelio Nos habla Sobre esa Esperanza Eterna Pero no Esperemos A vivirla Al final De nuestra Vida Sino Empecemos A experimentarla Desde aquí Con Jesús En nuestros Hogares Yo te invito A ti En tu casa ¿Verdad? A ver En Jesús Esa puerta De salvación Ese Camino Que te Lleva Al conocimiento De la Verdad Ese Camino Que te Lleva Al camino De la Experiencia Con el Señor Pues vamos A pedirle Mis queridos Hermanos A no Desanimarnos Pero sobre Todo A valorar Lo que Tenemos Como yo Les decía Hace un Momento Va a Cambiar Nuestra Vida Está Cambiando Nuestra Vida Y poco A poco Con lo Mucho Lo poco Que vayamos Cediendo Es darle Gracias a Dios Por esa riqueza Que nos da Por ese Cuidado Que tiene Sobre Nosotros Pero sobre Todo A no Perder La Paz A no Perder La Confianza En el Señor Abre las Puertas A Jesús En esta Tarde Abre las Puertas Al Señor A tu Corazón Que no Es decirle Señor Entra Por la Puerta Y Acomódate Por ahí Donde Tú Veas Conveniente No Señor Déjame Abrirte Las Puertas De Mi Casa Para Abrirte Las Puertas De Mi Corazón Y Entres A Vivir Conmigo Ese Momento A Vivir Con Mis Hijos Con Mi Esposo Con Mi Esposa Con Los Que Estamos Aquí Rodeados Entra A Participar De Nuestra Vida Y Que Lo Reconozcamos Realmente Como Eso El Camino La Verdad Y La Vida En Nosotros Dios Me Los Bendiga Dios Me Los Cuide Y Repito Nuevamente Esta frase Que Hoy Jesucristo Nuestro Señor Nos Dice Con Mucho Amor No Pierdan La Paz Así Sé Presentemos Hermanos La Oración A Dios Padre De Todos Siempre Atento A Nuestra Necesidad Diciendo Te Rogamos Señor Te Rogamos Señor Por la Iglesia Para Que Todas Todas Sus Tensiones Se Resuelvan Con Espíritu Fraterno Y Se Consolide La Unidad Fruto De La Caridad Sincera Roguemos Al Señor Te Rogamos Señor Por Los Responsables De Nuestras Iglesias Para Que Sepan Escuchar Y Ser Servidores De La Comunidad Roguemos Al Señor Te Rogamos Señor Por Los Que Ejercen Funciones De Gobierno En El Mundo Para Que Siempre Busquen La Paz Y El Bien De Todos Roguemos Al Señor Te Roguemos Señor Por Los Pobres Para Que Sean Ayudados En Sus Luchas Disfruten De Los Bienes De La Vida Y Lleguen A Ser Verdaderos Pobres De Corazón Roguemos Al Señor Te Rogamos Señor Por Los Ricos Para Que La Gracia Del Señor Les Toque El Corazón Sepan Acoger Los Bienes Como Recibidos De Dios Y Abran Su Corazón A Las Necesidades De Los Demás Que Ellos También Consigan La Verdadera Pobreza Del Corazón Roguemos Al Señor Te Rogamos Señor También Pedimos Por La Salud De Mónica Abelar Suárez Y Por El Eterno Descanso De Tomás Bautista Javier Estrella Jorge Luis López Y Ismael Díaz Vega Roguemos Al Señor Te Rogamos Señor Seguimos Seguimos Pidiendo De Manera Especial Por Todos Nuestros Doctores Enfermeras Y Auxiliares Que Están Luchando En Esta Batalla Contra El Coronavirus Para Que Dios Nuestro Señor Los Proteja Con Su Sangre Preciosa Y Se Vean Libres De Esta Enfermedad Roguemos Al Señor Te Rogamos Señor Pido También De Manera Especial Por Todos Los Doctores Y Enfermeras Que Han Muerto En Esos Días A Consecuencias De Esa Lucha Que Han Tenido En Su Trabajo Y Que Desgraciadamente Fueron Contagiados Y Partieron Ya A La Casa Del Padre Para Que Dios De Consuelo A Sus Familias Y A Ellos Los Haga Entrar Al Reino De Los Cielos Puesto Que Lucharon Contra Todo Mal Para Que Dios Nuestro Señor Les De La Corona Merecida Oremos Te Pedimos Dios De Bondad Que Se Siempre A Nuestro Lado Y Que La Luz De Tu Hijo Jesús Abra Camino De Paz Y De Bien En Medio De Los Hombres Te Lo Pedimos Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Te Espante Solo Dios Basta Nada Te Torbe Nada Te Espante Quien A Dios Tiene Nada Le Falta Ya No Durmáis No Durmáis Pues Que No Hay Paz En La Tierra Nada Te Torbe Nada Te Espante Quien A Dios Tiene Nada Le Falta Todo Se Pasa Dios No Se Muda La Paciencia Todo Lo Alcanza Hora Hora Hermanos Para que Ese Sacrificio Mío Y De Ustedes Sea Gradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De Tus Manos Este Sacrificio Para Alabanza Y Gloria De Su Nombre Para Nuestro Bien Y El De Toda Su Santa Iglesia Recibe Señor Con Bondad Estas Ofrendas De Tu Familia Santa Para Que Con La Ayuda De Tu Protección Conserve Los Dones Recibidos Llegue A Poseer Los Eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Esté Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Lo Tenemos Levantado Hacia El Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Glorificarte Siempre Señor Pero Más Que Nunca En Ese Tiempo En Que Cristo Nuestra Pascua Fue Inmulado Porque Él Con La Oblación De Su Cuerpo En La Cruz Llevó A Plenitud Los Sacrificios De La Antigua Alianza Y Al Entregarse A Ti Por Nuestra Salvación Quiso Ser Al Mismo Tiempo Sacerdote Víctima Y Altar Por Eso Con Esa Fusión De Gozo Pascual El Mundo Entero Se Desborda De Alegría Y También Los Coros Celestiales Los Ángeles Y Los Arcángeles Cantan Sin Cesar El Himno De Tu Gloria Santo 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 Es el Señor Dios Del Universo Llenos Están El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria Hosanna 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 En El Cielo Hosanna 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 En El Cielo Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Hosanna 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 En El Cielo Santo Eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por Eso Te Pedimos Padre Que Santifiques Esos Dones Con La Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En Cuerpo Y Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Discípulos Diciendo Tome Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregar Por Ustedes Señor Mío Y Dios Mío Del Mismo Mudo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Y Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tome Y Beban Todos De Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Señor Mío Y Dios Mío Ese es Jesucristo Vivo Sacramento De Nuestra Fe Anunciamos Tu Muerte Señor Proclamamos Tu Resurrección Ven Señor Ven Señor Jesús Así Tú Padre 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 Anunos Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Caliz De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Servirte En Tu Presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Kevin, sus Obispos Auxiliares Timothy y Tom, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Señor, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, por todos nuestros médicos, nuestras enfermeras y auxiliares, que cuidan de todos nuestros enfermos en esa pandemia. Protégelos con tu sangre preciosa de ser libres de este contagio, y puedan seguir atendiendo a todos nuestros hermanos, alcanzando de ellos la salud física y espiritual. Acuérdate también, Señor, de todos nuestros enfermos, que están en los hospitales y sus hogares, para que tu misericordia llegue a ellos, y puedan así salir libres de toda enfermedad. De manera especial, te pedimos por la salud de Mónica Velar Suárez. Acuérdate también, Padre Santo, por el eterno descanso de tus hijos, Tomás Bautista, Javier Estrella, Jorge Luis López, Ismael Díaz Vega, y en sus aniversarios de fallecimiento del Señor, Leónzo López, Gabriel Salas, por la Señora María Jiménez de Salas, y en su reciente fallecimiento del Señor, Víctor Tellez Mesa. Llévalos, Señor, a participar de tu reino, y hazlos vivir con plenitud la vida eterna. De misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Elevemos al Padre la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el reino, tú eres el reino, tú eres el reino de la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Con un signo de paz, encontrémonos en la presencia del Señor, con amor y misericordia. Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, danos, 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 danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, dichos de los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir, hay que morir, hay que morir, hay que morir, para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si el grano de trigo no muere, solo quedará. Solo quedará, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno. Que no morirá. Que no morirá. Ese es un momento muy especial. Ese es un momento muy especial. Un momento de comunión espiritual con Jesús. creo, Jesús. Creo, Jesús mío, que estás aquí con nosotros, que verdaderamente te haces presente en nuestras necesidades y nos alegras. Y nos alegran esas palabras tuyas, que nos prometen un cielo nuevo y una tierra nueva. que te haces el camino, que te haces el camino, la verdad y la vida. ¿Qué camino mejor no podríamos tener si no eres tú? Un camino perfecto. Un camino perfecto. Un camino perfecto. Un camino sin tropiezos y sin engaños. Un camino que lleva directo a la verdad. ¿Y qué es la verdad si no eres tú, mi Señor? Eres la plenitud de la promesa hecha realidad por Dios. Eres la vida misma. Y tú lo prometes, Señor. Quien que te pertenece a ti, le darás vida eterna. Quien come de tu pan y bebe de tu sangre, tendrá vida eterna. Y hoy, Señor, queremos recibirte de una manera espiritual para que seas nuestra vida, para que tú seas nuestro camino de hoy en adelante, para que no nos desviemos por otros caminos, para que nos derrames tu Espíritu Santo y nos haga comprender ese gran misterio de amor. Enseñanos a invocar al Espíritu Santo. que nos ilumine, que nos guíe y que no nos confundamos por las cosas de ese mundo. Que no nos dejemos llevar por la fascinación y la atracción de ellas, por más hermosas o tentadoras que sean, sabiendo que nos pueden llevar a caminos inciertos. Pero al recibirte a ti espiritualmente, Señor, encontraremos eso que nos prometes, la paz. Una paz en nuestra alma y en nuestro espíritu. Realizar este sacramento de amor, este venido a nosotros, Señor, llena nuestros corazones de esperanza, llena nuestros corazones de alegría y de no ver las cosas tan negativamente. Que hermoso es cuando una alma dice, todo lo dejo en las manos del Señor. En el Señor confío. Que hermosos labios cuando elevan sus plegarias hacia ti, Señor, poniendo toda su miseria, todas sus limitaciones, debilidades y pobrezas en tus benditas manos. Que se haga la voluntad de Dios. Que se haga lo que Dios quiera de mí. ¿No es agradable, Señor, a tus ojos? Claro que lo es. Porque esas almas han entendido que tú eres la puerta, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Haz que nosotros también, iluminados por el Espíritu Santo, empecemos a aprender que con tu ayuda y tu presencia, transformarás lo gravoso en algo plano. que transformarás lo oscuro de nuestra vida en claridad. Que irás cambiando nuestra muerte en el pensamiento y en el actuar en forma de luz y vida en un nuevo camino. Gracias, Señor, por venir a nuestros corazones en esta tarde de viernes. Quizás no sea como todos los viernes a los cuales estábamos acostumbrados. Llegó el viernes de descanso del trabajo de la semana. Llegó el viernes donde se recibe el pago de nuestro trabajo. Quizás ha cambiado todo, pero que no cambie nuestro amor hacia ti. Que no cambie nuestro corazón hacia ti. Que no cambie nuestra vida hacia ti, Señor. Que sigamos recibiendo un viernes como todos los demás, confiando en ti, esperando en ti, y sabiendo que teniendo a ti, nada nos faltará. Llena los corazones de todos estos hijos tuyos en sus hogares de esperanza. Llena sus corazones de alegría, y asícelos con tu divina providencia, para que no pierdan la paz, sino que llegue hasta sus hogares casa, vestido y sustento. Que de una o de otra forma tú les hagas llenar su vida de amor y sus necesidades de tu misericordia, no faltándoles nada en esta vida y multiplicándoles sus bienes. Señor, no permitas que jamás nos apartemos de ti. Haz que nos unamos corazón a corazón contigo, para que en esta pasión y en ese calvario que vivimos, encontremos también contigo en la cruz la salvación y la resurrección a una nueva vida. Gracias, Jesús, Eucaristía, por estar esta tarde con nosotros. Amén. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hijos, que Dios nuestro Señor les conceda un hermoso fin de semana, lleno de amor, lleno de diálogo y de una hermosa convivencia entre cada uno de ustedes. Y que la paz de Cristo reine sus hogares y que María Santísima fortalezca a ustedes mamás y como ella cuidó de Jesús de Nazaret, así también ustedes cuiden de sus hijos de todo peligro. Un abrazo grande de nuestra parte y nuestras bendiciones para ustedes. Feliz fin de semana. Gracias, Padre. Vayan al mundo a anunciar al Señor. Enseñenle a todos los pueblos lo que Jesús ha hecho. Vayan al mundo a anunciar al Señor. Enseñenle a todos los pueblos lo que Jesús ha hecho. Amén.